Vivir es increíble. GNP Seguros presenta Starlight México, el festival boutique más importante de Europa llega a México. Banamex te invita. Del 3 al 12 de marzo en el infield del Hipódromo de las Américas. Un inmueble creado especialmente para Starlight. Preventa exclusiva 21 y 22 de enero. Firma con tus tarjetas de crédito y débito Banamex. Boletos en Ticketmaster. Banamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.